Bueno, bueno queridos suscriptores, vamos a continuar con estos videos que vamos a llevar hasta detrás de la pantalla, dijo que tengo aquí. Ahorita estas chicas no saben que yo las ando grabando, ellas están divirtiéndose en la piscina. Ahorita voy a ir de sorpresa, voy a llegar porque va. No me gusta bañar, no me gusta bañar, a ti cochina me quiero. Javi no se quiere bañar, a ver que le pasa, va toda triste. No te vas bañando Javi, del golpe que me da. Lesionado, está triste. ¿Hace como dos horas? Del golpe que llevo hace como dos horas allá jugando. Ibancito, a ver que no pasa que triste ha quedado ahí. Miren, 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 miren. Ahí está William, el que dejó pasar el gol hace como dos horas. Mira no quiero problemas, y si que está en la piscina. Y han empregado ya, ve. Bueno muchachos, déjenme decirles que esta agua está súper, súper, súper helada. Me metí como un minuto y medio, ya no me quiero bañar. ¡Está helado tú! ¿Quieren ver si está helado? Mira, sí, queremos ver, queremos ver. Ya van a ver si no está helado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si está helado. ¡Está helado! Miren cómo vengo ya, ve. ¡Qué bárbara! Para que vean que aquí está helada. ¡Es que está súper helada! Quiero ver, quiero ver, que no está helada. ¡No, no, no! ¡Ay, Dios, Dios! Miren qué bonito está. ¡Vamos, Eli! La chiquitina, ve ahí con su conversación. ¡Qué cosa que me salió el frío! ¡Vamos, Eli! ¡Ay, ay, ay! Pero de allá para acá, porque de aquí para allá está el frío. ¡Púntamelo! ¡No, mira aquí! ¿Ustedes lo conoce bien? ¡Vale, háganlo con la ñoza y la... ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! En casa se desperdicellan los mangos y aquí, miren, ¡un dólar! ¡Y sabrosa, dice uno! ¡Qué rico, dice los mangos! Miren, hasta la mano, loco. ¡Aventante, pues! ¡Miren a ver! ¡Miren esta! ¡Solo yo! ¡Solo yo salí intacta de ese partidazo que nos echamos! ¡Ni un golpe, muchachos! ¡Solamente dolor de rodillas! ¡Eso! ¡Ey! Que quede claro que esta muchacha fue la más golpeada, pero fue la más golera. ¡Cuántos golpes te dieron, Jessy! ¡Jessy! ¡Que entén ahí los rojos! ¡Miren! ¡Qué barba! ¡Esa Aileen es cochila! ¡Miren! ¡Huala! ¡Ah! ¡Que conste que no fui yo, prima! ¡Ahí anda uno aquí! ¡Ey! ¡Pero quién la manda que anda haciendo buena para jampar goles! ¡Nos jampó un montón de goles! ¡La mandamos lesionada! ¡Y te va a ver el esposo de ella, Jenny! ¡Pero no fui yo la que la golpeé, menos mal! ¡Ese es mi consuelo, que me llena a mí, que no fui yo! Jenny, ¿y si te reclama a vos si él te dijo que la cuidaras? ¡Ay, pero yo le voy a decir, esos chollocitos oscuras le voy a decir! ¡Con besitos de sí le voy a decir! ¡Con besitos de sí le voy a decir! ¿Estás aquí un ratito, mi amor? ¡Sí! ¡Que te dé otro mandito la GEMELY! ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Me voy a ir a meter yo allá? ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Me va a tener mi cachucha! ¡No va a llorar, pues! ¡Déjame el link! ¡Déjame el link! ¡Déjame el link! ¡Déjame el link! ¡Adi, vengáselo! ¡Miren el link! ¡Adi, vengáselo! ¡No! ¿Qué es el link! el viking la lonja ay no esta rica miren les voy a decir el agua se siente helada pero media vez que uno la pruebe quiere mas bueno queridos suscriptores pueden ver nuestro video y nuestro canal Jen Rivas se lleva a nuestro canal para las personas que todavía solamente comparten nuestro link pues ya saben va les vamos a traer mucha diversión mucho entretenimiento juegos divertidos divinos con estas chicas hermosas Avin salud a camara que es esto Eileen salude a camara que es esto Evita salude a camara evita salude a camara eva evanije mira ya no se mira bien 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 si lo miro pero no quiere saludar William salude a camara a miro no lo puedo a miro no lo puedo cien por ciento mañeta para este lado cámara saluda aquí Merlin saluda a mis amores venga venga está ahí ya por lo menos ahí está ahí está te voy a poner mi gorra ahí está te voy a poner mi gorra no me padeó el gorro miren que bonita se mira a la Jenny por la espalda sabrosa toda mamacita sabrosa ay que guinico ay que guinico ay 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 hola salúdeme la cámara hola hola suscriptores dígales hola todes hola queridos suscriptores dígales hola suscriptores dígales la cámara ve a la Gaby hola suscriptores dígales 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 ay que guinico pescados ay otro tallo yo no los logro ver yo no los logro ver pero si andan traelos traelos yo los voy a poner un poquito y lo van a comer otro tallo este lugar está muy hermoso con la única diferencia que nadie ocupa el tobogán porque dicen que está rinadito no sé algo así pero si está bien bonito no jazúdame los amigos yo te los he prestado prezámelos dígales por favor esta es una convivencia bien si no me pasa que te han dado tu bueno soy ahora esta noche así feliz que bárbara y como chiquita que no ey pero yo solo yo me lo dejé un dedito cuando le pegué un puntón de ahí. Miren gente, miren que bonito como ellos andan nadando, ve. Yo solo un pulso, miren que aquí nacimos. Por lo que ve, han tirado la pelota al agua y salieron a nadar a ver que el equipo que agarrara la pelota primero, le tenía que echar en esa canastita. Ellos están bastante retirados de nosotros, pero sí, se ve un juego muy divertido a la vez del ejercicio divino. Pues el día de hoy, vinimos con la familia a disfrutar aquí a Costa del Sol, así se llama este bañuario, Costa del Sol. A Tecosol, Señor, Jesús, Santo, Dios. Perdón, a Costa del Sol, dije yo. Y a Tecosol, ay no, pero... Pero le parecen, ¿no es? Parecido, mis amores, pero perdoncito, pero todos tenemos errores. Madre de una bepa. Ya me equivoqué, pero déjate con el sol, no a Costa del Sol. Ya viene Abby, Amy, con todos los poleres. . . . . ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahí sale en cámara, William? ¡Tome, tío! ¡Tome! ¡Tome, tío! ¡Tome! 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 ¡No me quiero! Este William se protege. Se protege los ojos y se protege la nariz. Para que no se le vaya a meter agua por la nariz, dicen. Está a usar el del pato. ¡Miren! Yo pensaba hacerle el ojo. Para niños hacerle el ojo. ¿Y saben qué significa? El amarro. Si le quieren regalar una a su novio. Ahí está. Bueno, vamos a ir a mostrarle a nuestros suscriptores lo que veníamos mencionándoles en el video anterior. ¡Vamos! ¡El sapo! Vamos, solo te vas a estar abajo, miedosa. ¡Vamos, Hayley! ¡Ay, ay, ay! Hoy sí ya me dolió la rodilla. ¡Vamos! Bueno, pues, aquí hay dos estatuas bien bonitas. Y por ahí estamos Tecosolo Costa del Sol. ¿Cómo se llama chica? Se llama Atecosol. Atecosol, no es Costa del Sol. Ay, es que yo se lo equivocando, me vivo, ma. Mira este bicho que relaxa la pasa. Mira cómo está, bien relax. Relajado, relajado el cuerpo. Se chupa el mango. Se come el mango. ¡Vamos, pues! Así con chino me quiero quedar. No me haces abajo. Ahí está, sí. Ya la hemos subido a usted, espérese. Ahí está, sí. Ahorita la hemos subido. No me vayan a decir maricona o algo así. Pero parate ahí, maricona. Pero créanme, créanmelo. No sé, pero hasta la palabra, hasta la palabra sapo le tengo miedo. Este sapito tan chulo, miren. Besenlo, 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 besenlo. Uy, pero no nos queda la boca. Dale un besito a Ailey. Me sirve la orina porque no soy. Dame un besito. Precioso. Queremos besarlo para ver si nos convertimos en qué. ¡Ay! Se convierte en físico. Vamos a verla. Vamos a verla. Vamos a verla. Cuando andaba jugando no me dolía la rodilla. Hoy que ya terminé de jugar me duele. Me hizo daño que me fui a meter el agua después de jugar. Bien bonita el sapito. La Abby. La Abby le tiene miedo a ese sapo. Yo no sé. Dicen que le tiene miedo a los sapos. De verdad. Esta es una estuata. Y ni aun así se quiso subir, ¿no? Esa Abby demasiado. 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 Miren este me ve como si fuera un castillo.